Personal de Petróleos Mexicanos eliminó tres tomas clandestinas en el poliducto de 12 pulgadas Madero Linares Cadereyta. Dos de ellas se detectaron a la altura del municipio de Altamira y la última en el municipio de González. La paraestatal informó que personal especializado realizó los trabajos necesarios para clausurar la conexión ilícita, evitando así fugas y afecciones al entorno y señaló que correspondió al área jurídica de Pemex, conocer los hechos y presentará las denuncias respectivas ante el Ministerio Público Federal.